Mil veces moriría en tu mirar para quererte más Mil veces yo te volvería a enamorar Se detuvo el tiempo desde el día en que te vi Y este sentimiento es mi razón para vivir Y te sigo amando desde el primer día en que te conocí No sé qué haría si no estuvieras junto a mí Porque sin tus ojos nada está aquí dentro es tu lugar Ahora tengo mil razones para amar Mil sueños aún me quedan por soñar y nunca despertar Mil vidas, mil maneras de quererte más No existieran primaveras de no ser así Mil motivos, mil maneras de vivir por ti Y te sigo amando desde el primer día en que te conocí No sé qué haría si no estuvieras junto a mí Porque sin tus ojos nada está aquí dentro es tu lugar Ahora tengo mil razones para amar Se detuvo el tiempo desde el día en que te vi Y este sentimiento es mi razón para vivir Y este sentimiento es mi razón para vivir Y te sigo amando desde el primer día en que te conocí No sé qué haría si no estuvieras junto a mí Porque sin tus ojos nada está aquí dentro es tu lugar Ahora tengo mil razones para amar